Y tomo en cuenta que el domingo el metro operará con horario especial por el medio maratón de la Ciudad de México. Y Geatzi Valdés, reportera de Nemaz, nos tiene todos los detalles. Muy buenos días, Geatzi, adelante. ¿Qué tal, Jocelyn? Compañeros, qué gusto saludarlos. En efecto, información importante para los usuarios de este medio de transporte público. Lo mismo que para esas personas que se han preparado durante estos últimos días y que van a participar en esta nueva edición del medio maratón. ¿Cuál va a ser el horario? Porque además hay que recalcar, no es en todas las líneas, únicamente es en las líneas 1, 2, 3 y 9. Ahí se va a ofrecer el servicio desde las 5 de la mañana y hasta la medianoche, a diferencia del resto de las líneas, en donde abrirán sus puertas a partir de las 7 de la mañana. Además, igual importante saber que para aquellos participantes van a poder ingresar al metro de forma gratuita en estas mismas líneas que han sido referidas. Las personas únicamente tienen que presentar su registro, que los acredite como corredores en este evento. Y bueno, pues una gran noticia y por supuesto, pues mucha suerte a todos aquellos que van a participar. El reporte. Así es, Geatzi, pues a tomarlo muy en cuenta. Yo por lo pronto este domingo estaré apoyando a mi compañera que va a correr la media maratón. ¿O no, Claudia? Así es. Así que gracias, Geatzi. Ahí te vemos. Seguimos pendientes y muy buen día. Seguimos pendientes. Gracias. 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 Gracias.